Bueno, la verdad que es un abordaje muy importante porque es algo que por ahí en muchas instituciones no se trata sobre este tema y nosotros, especialmente en la institución con la que trabajamos, como trabajamos con discapacidad, tenemos por ahí ese proceso de duelo con muchos chicos o con familias o también como docentes y como profesionales, nos toca muy de cerca y no se sabe cómo abordar la situación. Entonces, me parece súper enriquecedor tener a profesionales que sepan sobre el tema y nos puedan ayudar a abordar estos problemas que pasan, o sea, que a todos nos suceden, digamos, que es algo con el duelo y por ahí muchas personas los tratamos de diferentes maneras. Está bueno tener un acompañamiento y saber también cómo tener llegada hacia nuestros alumnos, que son en este caso el eje central, digamos, de esta problemática que puede pasarnos a todos, a cualquiera, tanto como docentes, como familias, y saber cómo tratar ese tema, la verdad que es para nosotros, fue súper enriquecedor la charla que tuvimos hoy con las profesionales. ¿Es la primera vez que tienen una capacitación de este tipo las docentes del CAT? Desde que yo estoy en la institución es la primera vez que la tratamos este tema tan de cerca, sí. Si bien siempre se tiene charlas porque cuando suceden estos hechos tenemos un acompañamiento desde la dirección, desde profesores, desde compañeros, es la primera vez que se toca el tema profesionalmente y con gente tan capacitada. Ya con estas herramientas que les han brindado, ¿cómo ven la unión del grupo de trabajo y mismo el grupo de contención que se genera propio de la institución? La verdad que es muy lindo el ambiente que se generó porque ahí también te das cuenta que es un ambiente donde, a ver, tenemos confianza de poder decir qué nos pasa, de poder dialogar, de poder por ahí intercambiar nuestras diferentes ideas de lo que cada uno siente, de cómo vivió el duelo. La verdad que sí, me parece que está bueno tenerlo como herramienta. Gracias. Gracias. Gracias.